Mi nombre es Jeklo Milani y soy el cofundador del experimento con mi compañero Juan Castañón. Y bueno, yo no soy español, soy irlandés, pero me encanta vivir aquí en España porque, oye, aquí tenemos las buenas playas, mucho sol, buena comida, buena gente, y bueno, una buena cultura también. Y todo esto forma parte de la reputación de marca de España. Entonces, si queremos saber si la reputación de marca es importante, pues gracias a esta reputación de marca en el extranjero que tiene España, los irlandeses hacen 1.5 millones de visitas a España al año. Y bueno, algunos se quedan también. Y ya vamos a ver si podemos arrancar. Disculpad. No, ese no es Juan. Esa no es, ¿no? Gracias. Presentación, ¿no? Vale, espero que esto no haya afectado a nuestra reputación de marca personal, pero vamos a arrancar ya con la presentación. Vale, pues lo que he dicho antes es que los irlandeses hacemos… Las paso yo aquí, si no. Sí, vale. 1.5 millones de visitas a España cada año. Vale, entonces en este taller queremos tratar los siguientes temas, qué es la reputación de marca online, cómo esa reputación de marca online puede afectar a nuestra empresa. Cuando hablamos de la monitorización de la marca online, qué es lo que tenemos que monitorizar y dónde tenemos que monitorizar todo este contenido. ¿Cómo podemos gestionar una crisis si hay una crisis de reputación de marca online y el proceso de transformación de contenidos en innovación para nuestra empresa? Bueno, ¿qué es la reputación de marca online? Podemos dar muchas definiciones y al final lo que nos damos cuenta es que tenemos que estar atentos a todo lo que se dice de nuestra marca o de nosotros en internet. todo lo que sale, todas las imágenes, todos los vídeos, todos los textos, los blogs pueden afectar a nuestra marca personal. Al final, no es que no estemos diciendo nada nuevo, que sí, podéis comprobar que algunas cosas son novedosas y son nuevas para lo que son vuestras empresas y sobre todo en el entorno en el que actualmente nos movemos. Pero lo que es la reputación no estamos descubriendo nada nuevo. Seneca ya hace dos mil años decía que hay que darle a la reputación el lugar que se merece, que no nos guíe sino que nos siga y valga esto también un poco para las redes sociales. Si no eres tú el que diriges lo que hay sobre tu marca en internet, se van a encargar otros de hacerlo. Entonces, eso es en lo que os indicamos que tenemos que estar atentos. Pero en definitiva, una definición de reputación de marca nos sirve igual para el entorno on como para el entorno off. De lo que tenemos que ser conscientes es que es uno de los capitales incluso más importantes de nuestra empresa y como tal lo tenemos que gestionar. Igual que se gestionan otros activos y además la reputación de marca no es una cuestión de un solo día. de que hoy hago algo en la red, pongo un comentario bonito o simplemente potencio algo bueno que han dicho sobre mi marca. Es una estrategia de mucho tiempo. La gran diferencia entre el on y el off y sobre todo la gran ventaja es la posibilidad de monitorizar. El off se puede monitorizar pero como veis es mucho más complejo y se lo dejamos a los detectives privados. ¿Qué están diciendo de nuestra marca si no es en internet? No lo podríamos hacer de otra manera si no fuese a través de las herramientas o de la posibilidad que nos da internet respecto a nuestra reputación de poder medir qué está ocurriendo. Pero claro, cuando hablamos de reputación de marca y como a la hora de presentarnos nos ha comentado Juan, nosotros venimos de estar dos años navegando en el sector turístico, en concreto en un laboratorio de innovación dirigido a este sector y cuando hablas de reputación de marca en un sector como el sector turístico, lo primero que te dicen qué hago con el que ha puesto en una plataforma de opinión, boda desastre, el hotel fatal. Lo que queremos transmitiros hoy es que la reputación de marca no son solamente los malos comentarios en internet sino que hay mucho más y que además se le puede sacar partido y es una oportunidad para las empresas. Si queremos construir una reputación de marca en internet, pues tenemos que empezar dando los primeros pasos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde recomendamos empezar? Pues por la página web. ¿Y qué queremos reflejar de una empresa? Hoy día se nos está continuamente insistiendo... ¿Puedes volver por favor a la primera? Una más para atrás. Se nos está hablando mucho de desarrollo sostenible. A todos los empresarios se nos exige y todos creemos en hacer empresas que favorezcan el desarrollo sostenible. ¿Pero cuántos somos capaces de reflejar este triángulo de responsabilidad social, ecológica y económica en nuestra página web? Es una buena forma de empezar a dar una buena reputación de marca de nuestra empresa. Y como decía, desde luego en la página web y con temas tan importantes de los que luego, a la hora de hablarlo, a la hora de comentarlo, a la hora de intentar ofrecer nuestros servicios o de ser proveedores de cualquier empresa, si somos capaces de transmitir, ya sé con sellos, en fin, con cualquier tipo de certificados o incluso al final nosotros mismos queremos hacer nuestros productos por un beneficio social y que nos afecta a todos en un sentido como el que acabamos de indicar. Esto se refleja pues que al final los tres tipos de gestión que podemos sacar hoy aquí que pueden afectar a la reputación de marca cuando hablamos de la gestión de nuestras empresas son pues una gestión tradicional que en un momento dado podemos encontrar los empresarios que siguen defendiendo, pero que desde el punto de vista de internet recomendamos que no conviene reflejar una gestión sostenible que afectaría de forma paralela igual que en el primer caso a una responsabilidad social que es lo que pretendemos todos, a una satisfacción de los interesados y a un crecimiento sostenible. Reflejemos por supuesto en internet y gracias a esos primeros pasos en la página web corporativa de forma paralela como indicaba una responsabilidad en la red, una satisfacción de los internautas y el crecimiento lo traducimos en visitas. Con lo último que os aburro un poco en este sentido y vamos a intentar leer poco, pero en el mismo sentido e intentar pensar en vuestras propias páginas web por favor indicamos que para que las capacidades y actividades tengan un valor estratégico y por tanto den lugar a ventajas competitivas persistentes han de cumplir con las siguientes condiciones han de ser difíciles de imitar o de apropiar por nuestros competidores actuales ¿Quién no quiere esto? Han de ser difíciles de sustituir tanto por nuestros competidores actuales como por nuevos competidores y han de ser valiosas, es decir, han de ser positivamente valoradas por nuestros mercados. Debemos pensar en nuestra página web, pero esto que podría sacarse o puede parecer que haya sido sacado de cualquier libro de estrategia pues está sacado del código del buen gobierno de la empresa sostenible. Reflejémoslo en la página web. Y al final es lo que indicábamos, dentro de nuestra página web que queden reflejados esa gestión que intentamos potenciar todos como sostenible y por supuesto en la parte online que estamos al día que se refleje también en nuestra página web. Te dejo de claro. Entonces, las marcas ya no pueden controlar lo que se dice acerca de ellos porque todo el mundo está comentando sobre las marcas. Pero sí tienen la oportunidad de gestionar lo que se dice. Y realmente, si una empresa no gestiona lo que se dice de ellos en internet pues otra persona lo va a hacer por ellos. Entonces, ¿cómo afecta la reputación de marca a mi empresa? Pues realmente, en general, afecta a toda la empresa. Pero si vamos a la parte más importante. Si queremos vender un producto más caro o más fácil, pues teniendo una buena reputación de marca, ayuda a la empresa a hacerlo. Según un estudio realizado por la Universidad de Michigan, una universidad de Estados Unidos, dicen que una empresa que tiene una buena reputación de marca es capaz de vender su producto un 8% más caro que una empresa que no tiene una buena reputación de marca. Y otro estudio realizado por una multinacional americana que se llama Cordia Corporation, dice que un mal comentario puede hacer que una empresa pierda hasta 30 clientes. Entonces, si es una empresa pequeña, 30 clientes son muchos clientes. Si es una empresa grande, tiene la posibilidad de tener más comentarios negativos. Entonces, por eso es muy importante gestionar la reputación de marca online. Pero monitorizar qué y dónde. Sobre todo qué. Al final, tenemos que monitorizar todo lo que afecte a nuestra marca, a nuestra empresa. Fundamentalmente, nos va a ayudar mucho a hacer una buena reputación de marca online sobre la marca de nuestra empresa. Pero al final, tenemos que ser conscientes de qué elementos de nuestra empresa están expuestos. A nadie se le escapa que hay empresas que viven de la imagen, a lo mejor, de su presidente. Léase, por ejemplo, el caso de una empresa constructora conocida cuyo presidente o dueño está denominado como el pocero. Pues, alguno puede pensar que tiene una buena reputación de marca o otro que tiene una mala reputación de marca, pero que desde luego hay que cuidar lo que se dice de él hasta el punto de que luego salió un pocero bueno y uno malo. Entonces, alguno de los dos tenía una buena reputación de marca y otro tenía una mala. En definitiva, tenemos que tener cuidado con lo que afecta a nuestros trabajadores, con lo que afecta a los directivos de la empresa y con lo que afecta a cada uno de los productos o servicios que ofrecemos de nuestra empresa. Y, por supuesto, cómo no, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, a la propia marca. ¿De acuerdo? Entonces, siempre estamos diciendo que en el futuro todo va a ser diferente, pero realmente todo es diferente ahora porque las redes sociales han cambiado nuestra manera de hacer las cosas. Porque ahora mismo no somos capaces de planificar nuestras vacaciones sin pasar por TripAdvisor o por leer los comentarios que hay en Booking.com. Y tampoco cuando vamos a comprar algo para la casa, como tarima flotante, o vamos a los blogs del bricolaque para ver qué tipo de tarima flotante debería comprar, cuál es el mejor. Entonces, es fácil pensar que en TripAdvisor sí están hablando de la reputación de marca de los hoteles, pero tenemos que tener en cuenta si para otras empresas no solo están dentro de los blogs y los foros más conocidos. Entonces, por eso tenemos una empresa que tiene que estar buscando en todos los foros y todos los blogs que están relacionados con su empresa, con su producto o con sus servicios. Entonces, tenemos que estar mirando las redes sociales, los blogs, todos los sitios donde aparecen fotos y imágenes de nuestra empresa, la prensa digital también. ¿Y por dónde? No nos podemos enfrentar al mundo. Al final, las empresas grandes tienen grandes herramientas con las que pueden monitorizar todo lo que se está diciendo relativo a su marca, pero lo que animamos a pequeñas empresas es, primero, a localizar los sitios donde se está hablando. Seleccionar los sitios donde queremos monitorizar. Y por supuesto, realizar una estrategia que nos permita generar contenidos en los sitios que más nos convenga que salen de nosotros. ¿De acuerdo? No podemos monitorizar todo Internet. Entonces, ¿qué pasa si hay una crisis de la reputación de la marca? ¿Cómo vamos a gestionar esta crisis? Pues cuando salten las alarmas, nosotros hemos identificado cuatro empresas que han tenido esta crisis. Tenemos aquí Nike, Lacoste, Dominos Pizzas y Nestle. En Nike, por ejemplo, Nike identificaron que había un hueco en el mercado para promocionar el fútbol femenino. Entonces, construyeron una plataforma con la idea de tener una comunidad. Y en el principio, tuvieron mucho éxito. Venieron la gente y estaban hablando del fútbol femenino, pero después, cuando los usuarios empezaron a hablar de las condiciones de los empleados de Nike y hablando de que estaban usando niños en la fábrica para coser balones y este tipo de cosas, pues Nike no supieron qué tenían que hacer y cerraron la plataforma directamente. Entonces, no controlaron el problema porque dejaron a todos estos usuarios sin un escaparate o sin un lugar donde podrían conversar. Entonces, no pararon de hablar mal de Nike. Solo hablaron mal de Nike en otras comunidades. En definitiva, la reputación de marca existe. Da igual la plataforma sobre la que se esté planteando. Y desde luego, lo que no puedes hacer, si están hablando mal de tu empresa, es quitarle el medio en el que lo están diciendo porque existen miles por todos conocidos donde van a poder seguir virtiendo todo tipo de opiniones. En otro caso, como ha sido el caso de Lacoste recientemente, es una situación sobrevenida sobre tu propia marca. A nadie nos gustaría que en la marca de nuestra empresa se viese identificada con un asesino como el triste suceso que todos conocemos que ha ocurrido hace poco en Oslo. Pero el problema es que cada vez que salía la imagen del asesino en televisión, salía con ropa de la marca Lacoste. Lacoste dejó pasar el tiempo en un momento inicial y cuando se empezaron a filtrar noticias sobre las investigaciones, encima se descubrió un manifiesto por parte del asesino en el que escribía que era su marca favorita y que la elegía porque le hacía parecer un chico educado, porque le hacía sentir bien, etcétera, etcétera. Peor aún, seguían sin decir nada oficialmente desde la marca Lacoste. Y se encontraron con la situación de que se habían producido 32 millones de visitas o de búsquedas en la red y se pusieron en contacto, no de forma pública, de forma privada, con la policía de Oslo para pedirles que le quitasen el polo al asesino. Y, por supuesto, que daban muchísimas más apariciones en público porque tuvieron que ir posteriormente a la reconstrucción de los hechos y iba a seguir dando una mala imagen. Entonces, al final, se encontraron con que esa noticia también trascendió y se volvió a formar el revuelo en Internet con miles de noticias que llevaban el titular de quítate el polo. Y, por supuesto, luego los periodistas que se pusieron en contacto con la policía de Oslo confirmaron que esas conversaciones habían existido por parte de la marca Lacoste y nunca hicieron público ningún tipo de comunicado. Otro ejemplo que tenemos es un caso famoso de Domino's Pizza, que dos empleados están en la cocina de uno de los restaurantes de la franquicia y, no sé, estaban aburridos o algo y uno grabó al otro jugando con los ingredientes de la pizza y metiendo pizza en su nariz y todo eso. Entonces, después, como no, pues colgaron ese video en YouTube y consiguieron casi un millón de visitas porque Domino's Pizza tardaron 48 horas en dar una respuesta y en guitar el video también. Entonces, ese afectó a Domino's Pizza en la manera de que las acciones de la empresa se cayeron un 10% y también circularon una encuesta a sus clientes y 60% de los clientes dijeron que no iban a volver a comer en Domino's Pizza jamás en la vida. Además, el comunicado que hicieron fue por parte del presidente en YouTube, pero leído totalmente y no quedó en ningún caso de forma natural. Entonces, al final, la repercusión vuelve a ser peor por no estar preparado. El caso de Nestlé se produjo en Facebook. Durante unas conversaciones empezaron a atacar a la marca por parte de Greenpeace porque decían que estaban utilizando una especie de aceite que provenía del Amazonas y que estaba perjudicando o favoreciendo la desforestación del Amazonas. Entonces, el community manager de Nestlé perdió los nervios, contestó de malas maneras y al final no dieron una respuesta adecuada ni conforme a lo que se les estaba comentando y encima, posteriormente, el comunicado que dieron lo dieron en la propia página web y no en el canal desde donde habían recibido los ataques, que era en Facebook. Vale. Entonces, ya hemos identificado cuatro empresas que han tenido crisis en la reputación de marca. Pero si una empresa tiene crisis en la reputación de marca, nosotros hemos identificado cuatro pautas que puede seguir. Hay que estar preparado. Por ejemplo, de Nike. Nike no estaba preparado en el principio. Se dieron la página web y dejaron un montón de gente en un espacio donde podrían conversar. Hay que reaccionar con velocidad. Eso es lo que hemos visto de que Domino's Pizza no lo hicieron. Tardaron 48 horas en dar una respuesta que es un tiempo infinito, demasiado en el mundo online. Hay que publicar una respuesta oficial. Nestlé sí lo hicieron, pero no lo hicieron a través de Facebook. Lo hicieron en la propia página web. Entonces, los usuarios de Facebook no sabían nada de la respuesta oficial. Hay que generar publicidad buena para eclipsar la publicidad negativa que puede pasar. Y hay que dinamizar a los seguidores, porque al final son nuestros mejores vendedores. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de otra crisis de reputación de marca en un destino que pasó este verano en Vancouver, en Canadá. En la final del campeonato de hockey sobre hielo, jugaron el equipo local de Vancouver contra un equipo de Estados Unidos, el equipo de Boston. Pues perdieron el equipo local y después del partido salieron todos los aficionados. Bueno, igual no todos, pero salieron muchos a la calle y empezaron con los disturbios. Entonces, eso causó un gran problema para la ciudad de Vancouver. Pero Vancouver estaba preparado. Estaba preparado porque pasó lo mismo en el 94. En el 94 estaban jugando el equipo local de Vancouver otra vez con el equipo de New York Rangers. Perdieron el equipo local, salieron los aficionados y empezaron con los disturbios. Entonces, ellos sabían que eso podría pasar otra vez. Entonces, ya estaban preparados. Ellos reaccionaron con velocidad, porque aquí no sé si pueden ver la fecha. Eso pasó el 15 de junio. O el 15 de junio por la noche, salió el alcalde diciendo que lo tenían la situación controlada. La gente que estaba causando los problemas lo tenían identificado por video y que lo iban a detener. El día siguiente publicaron su comunicado oficial en una de las páginas oficiales de Vancouver, pidiendo, bueno, pidiendo disculpas, diciendo que estaban avergonzados de lo que ha pasado. Y que si alguien tenía imágenes en video o en foto, lo podría mandar a la policía también para ayudarles. Y ocurrió esto después. O sea, lo que acaba de explicar mi compañero Declan es una estrategia gracias a la preparación por lo que había ocurrido años anteriores. Y ocurrió esto. Es una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que muchos de vosotros habéis visto, pero que a lo mejor no erais muy conscientes de toda la estrategia que había detrás. La foto en sí es una casualidad. También es una situación sobrevenida. El fotógrafo hace la foto en medio de los disturbios y parece que hay una pareja besándose. Cuando en realidad era la pareja que estaba ayudando a su chica a levantarse del suelo. Coincidió así, pero potenciaron la publicidad positiva y con eso consiguieron solapar toda la publicidad negativa que se estaba generando sobre un destino turístico tan importante y en unas fechas tan claves para el sector. Reaccionaron rápido en todos los sentidos. Fueron capaces de aprovecharse de la publicidad positiva. Y además, siguiendo con su estrategia, en la parte que ponían en las tiendas para proteger de los disturbios los escaparates, dinamizaron los comentarios positivos de todos los ciudadanos para que pusiesen comentarios en plan un muro de la vergüenza o muro de las lamentaciones donde cada uno escribía comentarios positivos de la ciudad o de lo que había ocurrido que generaron también muchas fotografías y contenidos en las redes sociales. Vale, pero volviendo a la reputación de marca de una empresa. Una empresa que son muy proactivos en el tema de la monitorización de la reputación es Dell, que están metidos en unos 15 mil conversaciones al día a través de las redes sociales. Están promocionando el uso de las redes sociales por sus empleados para contactar con los clientes. Y en el 2010 consiguieron ventas por más de dos millones de euros a través de las redes sociales. Pero, ¿qué pasa en el día a día? ¿Cómo podemos gestionar nuestra reputación día tras día? Hay que seguir los siguientes pasos. Pasos. Al final, lo que comentábamos antes, a base de ejemplos, lo que hemos intentado son reflejar esta serie de pasos. Por supuesto, generar contenido siempre. Porque al final nos encontramos con muchas empresas que quieren saber qué está pasando de ellos en Internet y el problema es que no está pasando nada. Que buscas y no hay nada sobre su marca o sobre ellos en Internet. Tampoco vamos a decir que hablen de nosotros bien o mal, pero que hablen. No, tampoco. Pero sí te da la oportunidad a Internet de generar contenidos en la dirección que tú quieres para tu marca, tu empresa o servicios. Por supuesto, buscar. Lo que comentábamos antes, no te puedes enfrentar al mundo. Existen plataformas relacionadas con tu negocio, con tu tipo de servicio que tienes que localizar para monitorizar y ver lo que está ocurriendo. Siempre en tiempo real. El tiempo en Internet puede ser infinito o puede llegar muy tarde. Conversaciones iniciadas tiempo atrás. Siempre se pueden rescatar ideas, comentarios de clientes. Hay que mirar todo lo que ha ocurrido. Y por supuesto, quién está hablando. No es lo mismo tener delante. Pasa también en la vida real. Tienes que saber quién tienes delante a la hora de hablar con él cuando se trata de un establecimiento que tiene la posibilidad de tener relación con el cliente cara al público. En este caso, también tienes que saber quién tienes delante. Lo que pasa es que va asociado a otra serie de indicadores. No es lo mismo que haga un mal comentario sobre mi marca, alguien que tiene dos seguidores en Facebook, que alguien que tiene 20.000 amigos. Tenemos que saber quién hace el comentario. Analizar. Por supuesto, es la oportunidad que nos da Internet. No lo veamos como algo malo, el mal comentario que antiguamente se podía quedar en un entorno solamente y que ahora nos puede destrozar porque se puede multiplicar. En este caso, vamos a ver la ventaja de que se puede multiplicar el comentario bueno. Detectar contextos. Calcular el sentido. Al final, ver un poco cuál es el sentimiento del comentario, el impacto. Y localizar líderes de opinión. Hay cantidad de gente que sin ningún tipo de contraprestación está diciendo cosas buenas y se molesta en investigar sobre las marcas de las que somos dueños o sobre nuestras empresas. Y sobre ello escriben y de forma muy positiva y además le llega de forma muchísimo más natural al resto de nuestros clientes. Identificar el tipo de medio, por supuesto. Las conversaciones no son iguales para contestar a una carta escrita y publicada en una página web o en un blog que en Twitter. Solo tenemos claro todos y también podremos ver algunos ejemplos. Y por supuesto, quitar algunos fantasmas. Como comentábamos, venimos de estar dos años en el sector turístico y nos hemos encontrado situaciones en las que nos decían Hay un comentario que me está haciendo polvo el hotel. Habla muy mal de esto y encima no es verdad. Y ibas a ver qué posibilidades o cuál era el contenido para ver qué respuesta se podía dar al usuario y resulta que el comentario llevaba un año y medio y nadie le había contestado. Nosotros siempre le trasladamos, hemos trasladado de forma paralela a que si llegase alguien a un hotel preguntase, hablase con el recepcionista y no le contestase nadie. Hay que contestar siempre, ¿de acuerdo? Tenemos que quitarnos el miedo a comunicar, a empezar a hablar en las redes sociales y a contestar a nuestros clientes y usuarios, sean críticos o no. Y pedir la opinión a nuestros clientes. Tenemos muchísimas más posibilidades de acertar. Si sabemos lo que quieren nuestros clientes y nos están dando buen feedback. Todas las empresas tienen, o muchas empresas tienen distintos productos. Renault ha vendido mucho Megane, pero también ha tenido el Renault Twingo. Bueno, que en su día se vendió más, pero no cabe duda que unos tienen más reputación de marca que otra. Actuar, determinar la dirección de la empresa en las plataformas. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos generar contenido? El perfil de actuación, ¿quién contesta? Como decían antes en Dell, cuando están atendiendo a 15.000 conversaciones diarias, está contestando todo el mundo. Todos, cada uno de los miembros de la empresa tiene una cuenta con la que contactar con clientes. Y luego eso, en el día a día de su trabajo, tienen el feedback de los usuarios de sus productos a la hora de tomar decisiones. Por supuesto, tener planes de acción, como hemos visto antes en el caso de los disturbios por un partido de hockey, tenían un plan de acción y eso es lo que les ha evitado perder mucha reputación de marca y todo lo contrario, incluso ganar y ser más conocidos. Y ejecutar acciones en off que vayan en paralelo con las acciones en on. Solucionar los planes de mejora sobre las quejas. Hay gente que, por defectos de algún establecimiento, hace una foto, la sube a internet y no es que te haga un defecto en tu servicio. Entonces, si tenemos la posibilidad de solucionar, solucionamos, voto con el tema solucionado y contestamos. Al final, tenemos esa posibilidad. Y planes de contingencia y urgencia, por desgracia, hay que estar preparados las 24 horas del día y los 365 días al año. La gente opina de lunes a domingo y las 24 horas del día. Pero también tenemos dispositivos que nos permiten dar contestación a los usuarios en cualquier momento. Y como decíamos, no todo es malo. También hay situaciones que incluso con una buena reacción puedes aprovechar oportunidades. Este es un caso de una mujer que trabajaba además en cuestiones de comunicación, que a la llegada a un hotel escribió un comentario en una plataforma indicando que le apetecía tomar un determinado tipo de bizcocho. Entonces, la reacción del hotel fue contestarle que si le apetecía lo podían conseguir a la vuelta de la esquina y que se lo llevaban. Pero la chica recibió este mensaje cuando ya estaba en el aeropuerto. Lo que pasa es que el hotel no se quedó ahí. Tenía una buena estrategia. Siguió monitorizando a esta chica durante tiempo y al cabo de cuatro meses descubrieron por sus comentarios a través de Twitter que se iba a alojar en uno de los hoteles de su cadena. Y bueno, ¿qué os creéis que ocurrió? Que cuando llegó a la habitación tenía en concreto este determinado tipo de bizcocho que tanto le gustaba y lógicamente la sorpresa de que siguen atentos a ellos. Ellos que recibieron a cambio, aparte de la fidelización de este cliente y en concreto, sabiendo a quién tenían enfrente y teniendo en cuenta que se dedicaba al mundo de la comunicación alrededor de 400 retuits y por supuesto la repercusión que conlleva los retuits en cada una de las redes que llegaron a cada uno de los usuarios, perdón. Este caso lo conocéis todos. Y los casos de reputación de marca, pues cuando vas a las ponencias todo el mundo sabe más o menos de qué va, por eso tampoco lo hemos puesto. Pero es que por eso son conocidos, porque tienen mucho éxito. Ya va por encima de dos millones el famoso pato de Mixta. Pero incluso hemos llegado a ver a otros compañeros especialistas en reputación de marca que hacen un auténtico análisis del vídeo. Nosotros lo que os queremos transmitir es que se trata de una campaña que contrató Mixta en la que pedían hacer una serie de vídeos en plan gracioso y en este caso sobre un pato que se presentaba un casting y si tenéis la oportunidad, los que no lo hayáis visto, pues verlo porque es muy gracioso. Pero al final lo que se les fue de las manos en este caso fue el éxito porque pedían en una semana llegar a unas 100.000 descargas en dos semanas sacar otro vídeo y esto con contrato de agencia sacar otro vídeo para conseguir 150.000 o 250.000 perdón y así ir de forma escalonada consiguiendo un número de descargas a través de YouTube. Y se encontraron con que en 10 días habían llegado al millón. O sea, a la agencia no le fastidieron el contrato porque fue un éxito pero sí no llegaron a cumplir los seis meses en este proyecto por el éxito de este vídeo. En definitiva, el análisis posterior que hemos llegado a ver es que incluso lo fundamental de este vídeo es que el propio pato tiene objetivos y es lo que os invitamos a hacer a vosotros también. O sea, buscar un objetivo dentro de la propia reputación de marca y trasladarlo a las distintas plataformas que hoy día tenéis la oportunidad de utilizar. Luego hablaremos de algunas herramientas también para monitorizar pero en definitiva lo que trasladamos siempre es que si no tenéis una buena estrategia las herramientas tenéis que ir conociéndolas e ir utilizándolas y adaptaros a utilizarlas. Pero porque van a ser las que van a utilizar vuestros clientes o usuarios y donde van a decir todas las opiniones que os interesan a vosotros. Entonces aquí tenemos 10 de las herramientas más usadas para el tema de la reputación de marca que es Google Alerts, cada vez que sale algo sobre la empresa si lo tienes metido en Google Alerts recibes un mail con un enlace a esta noticia. Yahoo Alerts funciona de la misma manera. Y Tweet Beeps está muy bien para la monitorización de los tweets en tiempo real. Si lo tienes metido en el nombre de tu empresa, cada vez que hay un tweet sobre el nombre de tu empresa o tu username, pues recibes un mail diciendo que hay alguien en este momento hablando de ti y ya puedes contestar directamente. Social Mention es no solo para medir lo que están diciendo de ti y las imágenes y videos, pero también mide el sentimiento. Porque, por ejemplo, en TripAdvisor es muy fácil dejar, si estás contento con algo, dejar un 10 o un 8. Pero en los comentarios que ponemos en los fotos y en estos sitios no podemos dar una puntuación. Entonces Social Mention es capaz de medir el sentimiento con un algoritmo, mirar las palabras que tiene y cómo están hablando dentro del comentario. TripAdvisor Review Alerts. Hootsweets y TweetDeck y SocialUnf y Tuelo. Estas son para el uso de las redes sociales. Si tienes varias redes sociales de la empresa, puedes gestionar todo desde dentro de una herramienta. Y Clouds te da la importancia de la persona. Si metes el nombre o el usuario de una persona en Twitter, dentro de la aplicación de Clouds te da la importancia, su influencia. Basado en los tweets que han hecho y el número de seguidores que tienen. ¿Perdón? Por supuesto, interrumpirnos todo lo que queráis y preguntar lo que queráis. No hay problema. Nosotros en ese sentido hemos querido dar una vuelta de tuerca y hemos creado una herramienta basándonos en que, como comentaba antes, cuando hablas de reputación de marca, todo el mundo lo primero que te pregunta, ¿qué puedo hacer? Tengo una crisis, han hecho un mal comentario, me están haciendo polvo. Pero nadie o normalmente nunca nos preguntan sobre los buenos comentarios, qué hacer con ellos y, sobre todo, una cuestión que queremos transmitir, es que hay muchas ideas que os pueden venir muy bien como empresa sobre lo que opinan de vuestros productos o mejoras. Sobre eso, hemos sacado de Twitter algunos tweets, aunque los tenemos ahí si los queréis ver, pero que hemos tapado para, sobre todo, el tema de las empresas. Por un lado, tenéis la oportunidad de ver, en el caso, por ejemplo, de hoteles, uno de los comentarios que había. Lo más sucio de la habitación de un hotel de cinco estrellas, gran lujo, son las teclas del mando a distancia. Nunca voy a esos sitios, me da repeluz. Es algo muy sencillo. No sé si habrán caído todos los hoteles de cinco estrellas y los de no cinco estrellas. Al final, es una idea que podéis captar o que, en este caso, sobre un sector determinado y de forma transversal pueden aprovechar todos los establecimientos como nos propone este usuario de Twitter. Por cierto, el hotel tal es precioso, pero huele raro. Es el típico. Al final, hay alguien que, de forma directa, hace mención de un hotel, por lo que sea, y pone este comentario. Cada uno de estos comentarios no ha obtenido respuesta. Eso también es importante que lo sepáis. Sugerencia. Hacer como MNAM, que tiene el Twitter normal y el de populares. Así se os podrá seguir sin que nos petéis el timeline. Tener en cuenta el vocabulario. Nos tenemos que dirigir a contestar a alguien que, encima, nos está dando una idea a cualquier empresa en el mismo sentido. Utilizamos la misma jerga. Venidor, Hotel Opinion Hotel, Cutre Hotel. Aquí hay un enlace que alguien ha colgado una relación entera poniendo verde a un hotel que tampoco ha tenido respuesta. Pero fijaros el poder en ese sentido y, en concreto, este, además, tenía bastantes usuarios con un enlace y una relación. O sea, hay gente que se molesta realmente en escribir una carta y ponerla en la red. Este te lo dejo a ti, Declan. Eso dice que es importante para el dueño del hotel escoger los muebles perfectos para el hotel, porque muchas veces los clientes forman opiniones de los hoteles por los muebles que tienen. En este, el hotel debería tener su fosquer en el valet parking. Llevo 30 minutos esperando que me reciban el carro. Es de un comentario de Twitter respecto a un hotel sudamericano, pero que es una muy buena idea y que, seguramente, muchos hoteleros no habían caído en la cuenta de poder hacer check-in cuando llegas con tu coche y que te reciban el coche en el aparcamiento. O, por lo menos, a alguien que lleva más de media hora esperando y que, encima, no ha recibido respuesta. Alguien debería enseñar a hacer pan al hotel tal. Hemos visto el caso también del tema de alimentación en los hoteles, muy recurrente. Ahí se dan las bicicletas del hotel, bicis de descenso, cambios electrónicos, sillín hidráulico. Sabes cómo está tu competencia. Comentan cosas sobre tu competencia. Te dan ideas para que sepas que hay usuarios que estarían interesados en ir a tu hotel simplemente por el hecho de tener unas bicicletas con unas características concretas. El tiempo se va acabando. Quedan dos días para votar el nombre de la suite tal y ya han votado más de 100 personas. Se trata de un hotel pequeño, un hotel pequeñito rural, que hizo un concurso para ponerle el nombre a una suite que iba a estrenar y a esa suite el nombre que más les gustase. Por supuesto, el premio era poder pasar una noche allí de forma gratuita. Pero no solamente eso, sino que al final están pidiendo las ideas de forma proactiva de los usuarios para incorporarlas dentro de sus empresas. Fijaros Nestlé, qué oportunidad tenía con un comentario de este tipo. Felicitaciones a Nestlé, realmente se preocupan por mejorar la salud de la humanidad, con productos de alta calidad, muy deliciosos, me encanta todo. Ni contestación. No solamente cuando tienen problemas tienen que estar atentos. Aquí podían haber potenciado este comentario. Este nos hace mucha gracia en la oficina. Un payaso en la oficina, en empresas recurren al clone para mejorar el clima laboral y productividad. Al final hay algún empresario que se le puede ocurrir esta idea. O incluso, lógicamente, también lo han utilizado para vender, entre comillas, un poco servicio. Platícanos qué te gustaría ver en el próximo MachacaFest, qué te gustaría que hubiera. Ayúdanos a mejorar. Gracias. De forma proactiva. Se trata de un festival de música. Hay un ejemplo claro. En uno de los conciertos de Los Secretos pidieron que el repertorio lo votasen los internautas y sobre las peticiones de canciones que habían hecho hicieron el repertorio del concierto. Y ellos mismos se llevaron alguna sorpresa de cuáles eran las canciones que todavía querían seguir oyendo sus fans. Hay que crear un fondo de desarrollo rural para mejorar las capacidades competitivas del sector agrícola nacional. Ideas en la red para los responsables de administraciones públicas que puedan aprovechar o que quieran saber qué están diciendo los usuarios que disfrutan de esos servicios. Enhorabuena. La aplicación está casi perfecta. Lo único que a mí cuando veo los movimientos me gusta el saldo real. Es la aplicación de iPad de un banco online que no tiene la posibilidad de que mientras estás viendo los movimientos de tu cuenta a ver el saldo. Se lo está diciendo un usuario. Tiene la oportunidad de mejorar. Y si no de mejorar, aquí tienen la oportunidad de identificar quién es el usuario que tienen delante o buscar líderes de opinión que testeen que realmente esta es una necesidad y que es importante incluirlo dentro de sus servicios o dentro de su aplicación. Le recomiendo mejorar la atención telefónica para empresas. Ejecutivas no dan info y te envían a sucursal. Se perdieron un cliente. Más claro, dejar sin contestación la posibilidad de recuperar un cliente. Y por eso decía, nosotros hemos querido dar una vuelta de tuerca más a la reputación de marca aprovechando toda esa innovación que hay dentro de los comentarios que hacen los usuarios para poder incorporarla dentro de las empresas. Y para ello, como se puede ver, esto es referente a nuestra página web, a la herramienta Inopinion, pues al final es lo que venimos comentando. Hay comentarios en Twitter, en Facebook, en la red, que hacen los usuarios. La gente opina de tu empresa en la red, lógicamente. Desperdician muchas veces esta información. Y con Inopinion lo que hacemos es recuperar esta información y hacerla útil para tu empresa. Posteriormente, lógicamente, generamos un informe con lo que ayudamos a mejorar procesos de innovación dirigida por los usuarios y acelerarlos sobre todo a la hora de identificar las ideas y de identificar los líderes de opinión. Se basa fundamentalmente en lo que comentábamos antes, que preguntas a una empresa o la empresa se preocupa de qué están diciendo de ellos en internet y resulta que no están diciendo nada. Entonces, a través de un sistema de encuestas, al igual que hacía el hotel, preguntando cómo podría llamar a la suite que va a estrenar, hemos desarrollado un cuestionario en el que dejamos en blanco el cajetín para que sea la empresa, dependiendo del sector, la que utilice su idioma, porque ofrecemos una herramienta que es universal, pero lógicamente no somos expertos en todos los sectores. Entonces, son ellos los que tienen que poner el idioma. Y se basa en un cuadro de mando donde estaba Twitter, Google debajo y Facebook. Lo que ocurre es que en Facebook tienes que monitorizar solamente lo que está visible. Entonces, es a través de la cuenta de usuario de una empresa y dentro de lo que dicen en su muro. Y ahí hay una labor muy importante de generar contenido. Este es el cajetín al que hacía referencia antes. Pones la pregunta, eliges el canal, puedes añadir todas las preguntas que quieras. Nosotros pusimos el otro día de qué opinión te merece el espacio de hoy en Simo Network 2011, que os invito a contestar. Te pide que pongas el hashtag. Nosotros hemos puesto, lógicamente, el de Open Green. Y por supuesto, nos podéis seguir en arroba experimento. Y lo importante es los resultados que nos da. A través de esta herramienta podemos saber, ayer cuando cerramos el informe, pues por un lado tienes la parte de opciones, que te lleva al principal, las palabras que buscas. Y aquí lo interesante es, en los resultados de búsqueda en Twitter, había 497, que se ve borroso desde aquí, tweets que estaban realizados por 148 usuarios y el usuario más activo era RDPyme con 40 tweets sobre el mismo hashtag. O sea, que tweets que llevasen el hashtag de Open Green y que lo hubiesen repetido durante 40 veces estaba RDPyme. Aquí, en los usuarios, aparecen los distintos líderes de opinión con 40 a la cabeza de RDPyme, debajo de la escuela de organización industrial, con una gráfica relativa, digamos que arriba es el 100 y a partir de ahí un porcentaje y iría con 29. Y por supuesto, a la derecha, los tweets, para poder analizarlos, pues porque al final lleva una parte de consultoría importante para poder traducir, digamos, todo lo que pone actualmente en ese listado de tweets que le puede interesar a las empresas. Pero, claro, no solamente podemos ver los usuarios, que también es importante, identificamos la biografía del usuario, identificamos el número de seguidores que tiene para saber a quién tenemos delante, identificamos el número de tweets que lleva durante el tiempo de vida esa cuenta y tenemos la oportunidad de volver a las búsquedas anteriores. Por tanto, nosotros, desde la semana pasada, que estábamos monitorizando una serie de hashtags, tenemos la posibilidad de pinchar sobre el primero, que es sobre Open Green también, y nos da la relación que había entre las búsquedas de esta semana y las de la semana anterior. Había 120 tweets y habían sido realizados por 52 usuarios, por lo cual nos permite comparar y monitorizar a lo largo del tiempo y semana a semana. Este es el resultado que había la semana pasada, 158, 78 usuarios, los líderes de opinión, como comentábamos antes, pues lógicamente se reduce. La semana pasada, al principio, el foco suele ser un poco la marca y que es lo bueno de todo esto, que al final los líderes de opinión sean otros, se arranca la marca y luego posteriormente, y por supuesto, el número de usuarios, las estadísticas se refiere al número de usuarios o de seguidores en este caso, y el número de tweets. Y por nuestra parte, que cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, cualquier necesidad, nos podéis preguntar ahora, o aquí están nuestros datos para que os dirijáis a nosotros en cualquier momento, y por supuesto, agradeceros a todos vosotros que os hayáis acercado al taller nuestro. Muchas gracias. 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 No hay ninguna pregunta. Hola. Era para haceros una pregunta. Según he visto, la herramienta que habéis desarrollado, ¿puede ser una síntesis de las principales herramientas que habéis dicho? Google Alerts, Social Lund, Celund, Glow, etc. La intención es, como decíamos antes, el objetivo es generar, acelerar procesos de innovación dirigida por el usuario. Entonces, nos ayuda a identificar líderes de opinión, y esa dirección no la han cogido tanto esas herramientas. Algunas funcionalidades... Que ayuda más bien a focalizar. Claro. Lo que ocurre es que, como muchas veces nos encontramos con empresas que no tienen contenidos, por decirlo de alguna forma, cerramos el círculo. Porque no es lo mismo generar contenidos cuando empiezas con un tipo de encuesta y dirigirte de forma general a todos tus usuarios que coger y decir, a lo mejor, de los 500 usuarios que hay a día de hoy sobre el hashtag de OpenGreen, dirigirte a 10 en concreto, que son los que más seguidores tienen. Entonces, ahí cerramos un poco el círculo de la generación de contenidos. Y luego, posteriormente, la posibilidad de preguntarles a ellos y decirles qué opinan sobre lo que han visto allí. Es ver la diferencia entre ver, mirar y observar, ¿no? O sea, con tu herramienta observáis. O sea... Sí, pero tenemos la oportunidad de analizar también. Y analizarlo y sacar conclusión, evidentemente. Efectivamente. En informes. Y luego, una vez que vayamos identificando innovación, dentro de eso, las ideas que nos transmiten los usuarios, transformarla en innovación para incorporarla en las empresas. Por eso está la labor de lectura o de análisis y lectura de los tweets y identificar quiénes son los que lo han dicho para testear, como hablábamos antes. La idea esta que hablábamos antes de un banco online para ver los saldos a la vez que estás viendo tus movimientos, realmente está hecha por un usuario de Twitter que tiene dos seguidores. Pero no por eso la idea deja de ser mala. Lo que ocurre es que te ayudamos a testear los que más seguidores tienen y que están comentando sobre ese banco online para percibir si realmente esa idea es incorporable y es realmente o le va a dar valor a tu aplicación en el iPad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Gracias. ¿Qué pensáis de la herramienta Twitter Analytics? ¿Analytics? Luego, después, ¿utilizáis algún tipo de programa estratégico para identificar los indicadores 2.0? ¿Utilizáis también, o sea, para la medición de lo que es la reputación, la influencia, no solamente del contenido, sino de la comunidad, etcétera? Gracias. Vamos a empezar por la segunda y luego me recuerdas la primera, por favor. Sí. Y si también utilizáis indicadores cruzados, o sea, indicadores de calidad... En los informes posteriormente sí tenemos la oportunidad de cruzar todos los datos que realmente publica... Gracias. ...que realmente publica Twitter. Ahí sí tenemos la oportunidad de cruzar tantos datos como publique Twitter. En ese sentido, sí. Luego, indicadores realmente... O sea, la oportunidad que, digamos, te da esta herramienta es transformar esa reputación de marca para incorporar innovación dentro de las empresas. No estamos dirigidos tanto a monitorizar, por decirlo de alguna forma, la reputación de marca exclusivamente, y si, como comentaba antes, podemos cerrar el círculo en el inicio de contenidos, pero no establecemos una estrategia 2.0. O sea, ¿realmente a quién más le va a servir esta herramienta es a alguien que tenga claro precisamente esa estrategia que entiendo que es por lo que preguntabas, ¿no? Lo que estoy interpretando... O sea, primero te preguntaba por la herramienta de Twitter Analytics. Sí. O sea, ¿cuál es vuestra opinión? Esa era la primera pregunta. Luego, después, toda reputación, toda medición, toda métrica, analítica web, todo esto, no tiene... O sea, tú lo sabes mejor que yo, tiene que haber un plan estratégico. Entonces, ¿qué indicadores recomendáis vosotros 2.0 para llegar a...? Porque estáis hablando, bueno, pues del impacto, bueno, del día de la comunidad, de la calidad del contenido, etcétera. Gracias. Lo que estábamos comentando precisamente es que en cuanto a los indicadores de los usuarios es número de seguidores, solamente utilizamos, en cuanto a Twitter, los datos que hace público Twitter. Y es sobre eso, sobre lo que podemos realizar la herramienta. No podemos extraer, digamos, datos que no hagan público. Pero las conversaciones que mantienen entre ellos... Por eso hay una labor posterior de consultoría. Y eso es esta parte... Sí. Pero eso también va a lo que es conversión de reputación. Claro. Por eso digo que en esa parte no entramos nosotros. Nosotros lo que te ayudamos es a identificar los usuarios y una vez que identificamos los usuarios lo trasladamos a una metodología de innovación dirigida por los usuarios. En consultoría pura. O sea, nos apoyamos en una herramienta que nos ayude a mejorar ese proceso. Vale. Porque encontramos la oportunidad en la reputación de marca online para transformarlo en innovación dirigida por los usuarios. Pero la reputación es la suma de distintas identidades. No sé, bueno, es un debate. Gracias. Y estoy de acuerdo con lo que has dicho también. Por eso digo que es un... Por eso decimos que queremos dar una vuelta de tuerca más. O sea, no hemos querido crear o desarrollar una herramienta para monitorizar. ¿De acuerdo? El objetivo es, sobre todo, mejorar y acelerar el proceso de innovación dirigida por los usuarios para la identificación de los... Pero en realidad estáis monitorizando la audiencia. Sí. Entonces es esa la... Pero solamente podemos contar con los indicadores que nos facilita la plataforma que estamos monitorizando. Pero son cuantitativos, no son cualitativos. Claro, y los cuantitativos que nos ofrece la herramienta y que nosotros hemos podido extraer es número de seguidores y número de tweets. Podemos entrar en ubicación. También podemos entrar incluso en la cercanía. Podemos hablar incluso en la propia herramienta de que los tweets se han producido cercanos a Open Green o no. En fin, eso sí. Pero si habláis también de contenido, de la calidad del contenido, ahí ya se estáis yendo a indicadores cualitativos. Claro, por eso tenemos que ir posteriormente al análisis y lectura de cada uno de los contenidos que se generen dentro de... ¿Con palabras clave? Dentro de los distintos tweets. En las búsquedas, sí. Y guardar esas búsquedas para compararlas luego. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Y lo dicho, para cualquier cosa tenéis nuestros datos. Gracias. 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 Gracias.